Estamos de vuelta con más aquí en M Noticias, me acompaña en Estudios la congresista Luciana León. Vamos a hablar de varios temas, pero el más importante creo que es esta ley de retorno que fue ya finalmente aprobada, que va a beneficiar a muchos peruanos que esperaban esta oportunidad de regresar al país. Gracias por estar con nosotros, congresista. Buenas tardes. Encantada, Fernanda. Muchísimas gracias por la oportunidad. Primero, explicarles a todos los televidentes que son cerca de 3 millones y medio de peruanos que viven en el exterior. De estos 3 millones de peruanos, sabemos por la situación de crisis internacional, de desempleos que se están generando, por ejemplo, en Europa, muchos de ellos desean regresar y de hecho el 50% de ellos se encuentran en una situación de ilegalidad. Es por ello que era fundamental que aprobemos esta ley y que les va a permitir regresar con ciertas facilidades y con beneficios tributarios. Por ejemplo, antes, porque ya existía una ley, antes esta ley no era tan beneficiosa y es por eso que por más de haber estado vigente por 8 años, de los 170 mil peruanos que regresaron en 8 años, tan solo se acogieron a la ley 800. O sea, nada. Nada. Porque no era beneficiosa en realidad. Ahora lo que estamos haciendo es que beneficie también, por ejemplo, a los peruanos en situación de pobreza, a los peruanos que sean ilegales, también a aquellos que puedan tener una situación favorable, que tengan un buen negocio, oportunidad de trabajo, pero que ya quieran regresar a su país y quieran venir con esos equipos, con esos capitales, ese bien de capital al Perú, lo que pudieron juntar y venir a invertirlo en el Perú. Entonces, va a estar exento de impuestos, 150 mil dólares por bienes de capital. 30 mil dólares por homenaje de casa. ¿Cómo es eso? O sea, a ver, vamos por partes. Yo vivo en el extranjero. Llevo, tengo que acreditar que llevo más de 4 años viviendo allá, ¿verdad? Mínimo, porque tampoco no se trata de que hoy día me voy al extranjero, me compro mi carro, regreso. No, exacto. Llevo 10 años viviendo allá. Mínimo tiene que ser 4 años. Quiero regresar. Tengo, he juntado un poco de dinero. Y por 150 mil dólares vas a estar exento de impuestos. El resto va a tener que pagarte un puesto normal, como todos los peruanos que quieran regresar. Es decir, todo lo que venga a comprar yo aquí, todo lo que compre con el dinero que junte allá, va a estar exento de impuestos. No, 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 todo lo que has comprado. Allá. Por ejemplo, tú eras dentista. Ya. Y toda la maquinaria que has comprado como dentista, que sea por un monto de 150 mil dólares, va a estar exento de impuestos para que tú lo puedas traer. Para que yo mude mi consultorio aquí. Por ejemplo. Alima, perfecto. ¿Me entiendes? El carro que compraste, si tiene que tener un valor de 30 mil dólares, también exento de impuestos. Si tu carro es un carro de lujo, ahí ya paga tus impuestos. Claro. Para poder traerlo, ¿no? Porque hay gente que tiene que dejar sus cosas allá porque le sale muy caro traerlo. Así es. Entonces todo tu esfuerzo, en verdad, lo rematas, ¿no? Para poder venir. Y la idea es apoyar a aquellos que han juntado su dinero, que todavía se encuentran en una situación precaria o de pobreza, y que quieren regresar al país, pues no cargarlos más, sino más bien ayudarlos. Por eso también te decía, en el menaje, compraste unos cuantos muebles, un televisor, unas cuantas cosas. Claro. Que acá no podría comprar tu familia, ¿no? Que no podrías comprar. Claro. Entonces, juntas el monto de 30 mil dólares, eso está exento de impuestos. Si hay un monto mayor o hay más cosas, eso van a tener que pagar impuestos. Pero al menos es una ayuda. Y como te digo, esto va a beneficiar a miles de peruanos que quieren regresar, no solo porque la situación de pobreza o de desempleo que se encuentren en estos momentos, porque las cosas están difíciles en el extranjero, sino porque en el Perú también están las cosas mejor y quieren regresar a su país. Hay gente que se fue, en realidad, porque acá no conseguía trabajo, porque acá no veía futuro, y pues se fue a trabajar afuera. Pero si vas a encontrar las mismas condiciones en tu país, pues qué mejor que estar con tu familia, ¿no? De todas maneras, el que menos quiere regresar... Comiendo rico, además. Sí, el que menos quiere regresar al hogar y al lugar que lo vio nacer, ¿no? ¿Qué más? Hay un tema de orientación también, ¿no? Sí, esto va a ser fundamental, porque esa fue una de las fallas con la ley anterior, que no hubo ninguna difusión de la norma. Entonces, ahora estamos obligando al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo difunda a través de las embajadas y de todas maneras aproveche la oportunidad también para que todos los que nos están oyendo nos ayuden a difundir a través de las redes, con sus conocidos, con todos los peruanos, porque el que menos tenemos un peruano... Exacto, un familiar o un amigo, sí. ...que vive afuera, ¿no? También recordemos que de estos 3 millones y medio de peruanos que viven afuera, nosotros recibimos, o los familiares reciben, 3 mil millones de dólares anuales en remesa. Es un montón, sí. Es un montón. Hay familias que solo viven de lo que sus hijos o los portales mandan. De hecho, representa el 2% del PBI, ¿no? Entonces, es por eso que era importante esta ley. Y también, es importante, otra ley que estamos trabajando, que va a ser un poco más difícil, pero que estamos peleando y hoy día hemos discutido en la Comisión de Constitución, que es la creación del distrito electoral para los peruanos que están en el exterior. En eso lleva tiempo, ¿no? Sí. Empujando, empujando. Empujando, está normal, porque es un poco más difícil y se trata de una modificación constitucional. Pero si estamos hablando de 3 millones y medio de peruanos, del 10% de la población... Que además votan, todo. Que obviamente tiene todos los derechos y además envían recursos a los peruanos. Tienen que tener también cierto nivel de representatividad en el país y obviamente en el Congreso. Ojalá, no sería complementario. Ahora, ¿qué pasa con los ilegales? Porque esta ley también le permite a las personas indocumentadas regresar y pues no pasó nada. Y mucha gente también se ha quejado un poco de ese tema, ¿no? Decir, bueno, ellos se fueron cuando el Perú estaba mal, nosotros nos quedamos aquí a lucharla y los incentivos se los dan a ellos. Siempre, bueno, siempre hay gente... Siempre va a haber gente que le ve el lado negativo, pero más bien aquí lo que queremos aprovechar es que esta gran cantidad de peruanos vengan a poner todo este capital y todo lo aprendido en el Perú. Y básicamente los ilegales que no se veían beneficiados y que tenían que estar escondidos y trabajando de manera informal puedan regresar y ser ciudadanos de bien y con todos sus derechos y obligaciones aquí en el Perú. Entonces esto va a ayudar muchísimo porque, como te decía, se trata de 50% de la población que vive en el exterior que es ilegal o que de repente se fue ilegal, pero ya cayó en ilegalidad porque la visa se la dieron por ciento de tiempo. ¿Cuántos peruanos calculan que va a regresar luego de la aprobación de esta ley con todos estos beneficios? ¿Ha hecho un cálculo? Sí, sí, sí. Se ha hecho un cálculo, de hecho con el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, de 20.000 peruanos en el primer año. Y esta norma tiene una vigencia de tres años que esperemos se prorrogue. ¿Por qué tan poco tiempo? Porque lamentablemente cuando damos beneficios tributarios, SUNAT nos obliga a que sea solo por tres años para evaluar si ha sido favorable, si hay que mejorar, hay que hacer otras modificaciones. Bueno, además también la creo ya, ¿no? Si la aprueban ahorita y después de tres años me voy ahorita, o tengo muy poco tiempo, mejor en vez de regresar espero, ¿no? Siempre hay PP y vivo. Siempre hay esa forma. Bueno, sí, lo que se ha estimado son 20.000 peruanos en el primer año y por eso va a ser importante la difusión que nos ayude también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo más importante, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo una de la mano, por ejemplo, que está allá, levanto el teléfono y le digo, ve, ¿a dónde? A la embajada. ¿A tu embajada? O al consulado. No es el consulado quienes tienen todos, todas las herramientas, los folletos y todo el programa para poder decir cómo acogerse a todos estos beneficios. ¿Hay alguna restricción para que alguien pueda regresar? De repente tengo algún problema allá. Como te decía, más bien únicamente cumplí el requisito de haber permanecido como menos cuatro años en el extranjero. Si hay obligaciones legales allá, hijos allá. Bueno, eso no significa que vas a dejar de cumplir con tus hijos por más que regreses, ¿no? Igual puedes ver la manera de seguir cumpliendo, ya sea de alimentos o de cualquier otra manera, ir y venir, pero aprovechar en tu regreso total y definitivo con estos beneficios. Siempre haciendo las cosas bien.